En Puebla, la salud es un derecho de todos. Cada cuatro días, inauguramos un centro de salud moderno y equipado. En cuatro años, invertimos más en infraestructura y equipo que en los 25 años anteriores. Solo así se transforma la vida de la gente, invirtiendo en lo más importante, su salud. Rafael Moreno Valle. Acciones que transforman.